Hola, ¿dónde está todo el mundo? Hola, Sophie. ¿Quién se esconde detrás del árbol? ¡Es HIPA! ¡Hola, HIPA! Y aquí hay... ¿una caja? ¡Hola, Bawo! Sophie, HIPA, Bawo y el zapalín también. ¿Todos están aquí? ¿Quieres jugar? ¡Pues vamos! Vamos a jugar al juego. Adivina dónde estaba. ¿Quién quiere jugar? Vamos a intentar adivinar dónde estaba HIPA. ¿HIPA? ¿HIPA? ¡HIPA! ¡Aquí estás! ¡Vete! ¡HIPA lleva un uniforme de piloto! ¡Antuña, vete! ¡Estoy grabando! Entonces, ¿dónde estaba HIPA? ¡Vete! ¿Qué? ¿En la playa? ¿Qué? ¿Estaba HIPA en la playa? ¿Con un uniforme de piloto? ¿HIPA estaba en el campo de fútbol? ¡Sí! ¡No! Entonces, ¿dónde estabas, HIPA? ¡Hey, HIPA! ¿Estabas en el aeropuerto? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Lo terminó? ¡No! ¡Vete! ¡Dos juegos y se termina! ¡Miren! ¡Es el juego de la pequeña máquina de montaje! ¡Me pregunto qué estará fabricando hoy! ¿Quién quiere jugar? ¡Vamos, Bawai! ¡Ay, no! Lo siento, chicos. Era mi hermana, pero siguen dando like. Like, 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 like. ¡Ay, no se fue! Es que, y que, chico, me da rabia cuando la Antoña interrumpió mi video. Tiene forma de cono. ¡No la crean! ¡Sí me crean! ¡Créanme, créanme! ¡No, créanme a mí! ¡No, no, no! ¡No, no la crean a la tuya! ¡Créanme a mí! ¡A los dos, solo a mí! ¡Entonces! ¡Ok, ok, a los dos! ¡Confía en los dos, en los dos, en los dos! ¡El autónoma! ¡En los dos, en los dos! ¡No! ¡Entonces continuemos! ¡En los dos, en los dos, por favor! ¡Confía en los dos! ¡No, Anto! ¡Así voy a cortar el cable! ¡Hey! ¡Ahora está coloreada! ¡Pero qué es! ¡Antoña, sí! ¡Vaya a cortar el cable! ¡Si voy a cortar el cable, te rompo la cabeza! ¡Es mil perajos! ¡Lo corté! ¡Es que mentira! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Antoña, no lo corté! ¡Lo corté! ¡Lo corté! ¡Te llaman! ¡Oh! ¡Es un cono de helado! ¡Te llaman a ti, Antoña! ¡Hurra! ¡Ahora todo el mundo lo sabe! ¡Hurra! La pequeña máquina de montaje hoy fabrica conos de helado ¡Ahora sí, chicos! ¡Sigan dando like! ¡Like, like, like, like! ¡Like, 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 like, like! ¡Dejen like acá en mi vidito! ¡Miren! ¡Es el juego de la rueda! Chicos, no grabó muchos días el juego de la rueda ¿Quién quiere jugar? ¿Por qué no te cae el juego de la rueda tantos días? ¡Vamos, Gipa! Chicos, otra persona creo que grabó este episodio Ya saben, déjenle like a Mike y a mí ¡Un camión de concentrón! ¡Vamos a descubrir a quién pertenece el camión de bomberos! Sí, pensaba que era de constructor, pero no, era de bomberos Es... Es... Mmm... ¡Cacá! ¡The wheel! ¡The wheel! ¡The wheel! ¡The wheel! ¡The wheel! ¡The wheel! ¿Un constructor conduce un camión de bomberos? No 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 Continuemos Porque el camión de... Porque el camión de... Porque el camión... Porque el constructor conduce un camión de constructor ¿Cómo que va a conducir un camión de bomberos? ¿Un chef de cocina? ¿Un chef de cocina conduce un camión de bomberos? No Yo tampoco lo creo Los chefs solo conducen motos de chefs Continuemos Chicos Si vieron... Eh... Si... Si ven este capítulo del Hipa 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 Hip Todos los días saludaré a todos Y si dejan like a todos mis videos Los saludaré Y les voy a dar un corazón ¿Un bombero? ¿Un bombero conduce un camión de bomberos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es correcto! Entonces el camión de bomberos pertenece al bombero ¡Muy bien! Trato hecho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ha sido muy divertido! ¡La he pasado genial! ¿Y ustedes? Todo el mundo nos la pasamos bien Con muchos likes En mis videos ¡Es hora de irnos! ¿Y Hipa? ¡Sí! ¡Pero no mucho! ¡Adiós amigos! No tanto Pero solo es gordita Y el juego de la rueda ¿Qué? No sé ¿Para qué me preguntáis a mí? Dejen like chicos Dejen mucho like ¿Cómo que no te gusta Hipa Hipa Hey? Si a todo el mundo le gusta Hipa Hipa Hey Adiós amigos Adiós Nos vemos La canción de la armonía ¡Inesta Artículo 10